Aquí llegó este cantante de apargata y de sombrero más criollo que un cagajón en la puerta de un tranquero como toro pintador por la costa de un estero y el cantío de paraulata en la rama de un mubero me crié con leche de vaca como se forma un llanero con topocho y carne seca, animales montañeros mi madre siempre me daba tetero con los becerros y el olor de pura bota está en la copa del sombrero cosa que si tengo yo que no soy faramallero tratable y cariñosito con la dama y caballero me gusta dormir en chinchorro o en campechanas de cuero bajo de un cana y de palma con un dulce caramelo por eso ya no querido cuento te amo y te quiero tu me diste la enseñanza pa montar un bote a cerrero bailar siempre seguro sin caer un lazo al suelo y cantar como se canta un pasaje sabanero nací en tiempo de verano un 23 de febrero en la barranca de un caño con el canto de un mochuelo con esa luna clarita adornada con los luceros y una chicharra pillando con los soles veraneros por eso es que soy cantante de nuestro folklor tan bello música venezolana pa'lante somos guerreros así como usted me mira tranquilito y muy sincero pongo a bailar que no baila moroco sabanero esto lo hice con cariño para ustedes me refiero quiero que me den apoyo parrandero y parrandero me cuento siempre grabar porque no tenía dinero pero sigo siendo el mismo cariñoso y placentero nunca yo cambio mi llano si estemos en lo moderno porque no puedo cambiar un cerro por un estero porque allí es que se consigue la comida de los llaneros sigüiri también venado y los pozos curiteros te recuerdo amigo, te recuerdo te recuerdo te recuerdo te recuerdo gracias por ver el video